¡Oh, yo, mi mamá! ¡Oh, yo, mi mamá! ¡Oh, yo, mi mamá! ¡Oh, yo, mi mamá! Siento tu cuerpo, siento tu corazón, mirando pasado el tiempo, la distancia te abrador Vuelva tu sentimiento en un altar de amor Contento tu voz altera todo mi cuerpo Te siento que sabes bien que yo estoy sufriendo